13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 14 Live, lunes a viernes, 21 horas. Hoy sabéis que no caché, que Lucas tenía mi teléfono. Sí, pa' amiga, no, descansa, cuídate mucho. Sí, nos vemos la próxima semana. Ya, amiga, ya, pues dale. Entonces confinada para el otro jueves. Ya, amiga, me voy a dormir a descansar. Para la caga. Ustedes que son weores, maquillitos. Te quiero, chao, chao. Ya, yo también te adoro. Eres la mejor amiga, la más leal amiga que he tenido. Besito. Te adoro. Me voy a dormir. Hola, la noche amiga. Confinadas es solo mío. Estoy lista para mi programa. Bienvenidos a confinados, confinades, como dice la Mali. Todos hoy día, día jueves, nuestra cita de siempre. Y me encuentro solita, sí. Porque me adueñé de este programa. No, no, la verdad es que mi querida Mali hoy día no se pudo conectar por problemas de señal. Siempre se le cae la señal. Y además, su marido, no, de veras que todavía no le piden matrimonio. Sergito tenía que trabajar. Así que no nos puede acompañar hoy día nuestra querida Mali, pero estoy yo aquí. La represento a ella, las dos, en este querido programa, confinadas. Los invito a todos ustedes, amigos míos, quienes están viendo por todas las redes sociales de Canal 13, Facebook, Instagram, YouTube. A que nos comenten, los vamos a leer a todos. Siempre es un placer encontrarnos con ustedes. Y esta semana, esta semana tenemos, pero es que, una invitada de lujo. Una invitada, pero maravillosa, que hace tiempo la queríamos tener. Por fin está con nosotras la gran, la más grande, la más grande, Connie Achurra. ¡Hola, Connie! ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Yo también quería que me invitaron hace tiempo, así que feliz de estar aquí. Oye, estamos tan con... Bueno, la Mali no pudo estar... Oye, a todos ustedes, ve que la Mali fue tu cuñada, oye, que pasaba, metía en tu casa. Con la Mali, vivimos tantas cosas que tú no te puedes imaginar. Hay cosas que son incontables, pero sí, por... Conociendo a la María Paz, sí, sé que hay cosas que no se pueden contar. Conociendo a la María Paz, mira, trabajamos juntas, participamos en la misma... Conociendo a la misma compañía, nos fuimos de gira, tuvimos temporadas. Fue lo leo con mi hermano, así que muchos años con la Mali. Sí, ella tiene lindos recuerdos tuyos. Cuando le contamos que ibas a venir, ella estaba emocionada. Tenía mucha plata de no poder estar hoy día, porque de verdad te tiene mucho cariño. Así que en nombre de ella te mando un abrazo gigante. Porque de verdad, ella dijo que fue maravilloso tenerte como cuñada de todas las cosas lindas que vivieron juntas. Oye, te veo ahí en tu cocina, ese es tu centro de operaciones. Sí, es que a esta hora una de mis hijas estaba en el living haciendo tarea y como que quedo así como que no tengo donde estar. En la pieza no me llega señal, así que al final me instalo en mi cocina y ahí sabéis que hago todo aquí. Todo hermoso. No, y tu cocina, yo te sigo en Instagram y veo todas tus recetitas. Y yo digo, qué grande coñachurra que nos ayuda a todos a comer bien. Y de verdad era una inspiración para muchos coñachurras. Oye, mira, estoy leyendo los mensajes aquí del Instagram. La gente ya se le empezó a caer casete. ¿Vieron el desnudo? Es que subí una foto desnuda yo el otro día y causó alto revuelo. Mira, esa foto que subí ahí el otro día. ¡Qué linda! Me la hice en enero. Yo me fui a tomar fotos para afiches. Y cuando llegué, el fotógrafo, el Matías, me dice, ya, ¿sabéis que te voy a tomar una foto desnuda? Yo le dije, no, Matías, no es necesario para vender tickets. Que me empelote todavía. Y me dijo, no, si voy a quedar linda. Y le dije, bueno, ya. Y quedó hermosa esa foto. Igual le pegamos una pequeña arregladita con iluminación, dijo la otra. Siempre. Pero es un desafío el desnudarse. Nosotros, mira, ahí estás tú. Tú también has hecho desnudos, Connie. Hiciste un desnudo para la revista del viernes de la segunda. ¿Cómo fue esa experiencia, Connie? Mira, fue bien cuático, Pame. Porque a mí me pasaba que yo en general veía esa sección de mujeres desnudas y decía, ay, que se ven lindas las chiquillas. Pero como que sentía, mi pensamiento era que al final siempre eran como mujeres como con cuerpos súper perfectos. Y como dentro de un patrón, ¿cachai? Y entonces yo decía, me encantaría ver ahí mujeres como con otros cuerpos, ¿cachai? Y de otras edades. Y te juro que pienso eso. El poder de la mente pasa una semana. Me llaman. Y mi primer impulso fue decir que sí. Me llamó la Elisa Onda. Ya, sí, bacán. Gracias por la invitación. Y corté. Y me arrepentí. Y empecé como a buscar una chiva, ¿cachai? Y así como, ¿qué invento, qué invento, qué invento? Y después dije, ya, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer, ¿qué tanto? Y la cuestión es quién fui, lo pasé bacán. Son ultra respetuosos. La verdad es que el equipo es exquisito. Y al final me encantó, ¿qué tanto? No, qué mucho gusto. Yo también me hice la foto para la revista del viernes el año pasado. ¿Viste? Ahí estoy. Sí. Yo la noche anterior no podía ni dormir con y no podía ni dormir de lo nerviosa porque es difícil desnudarse frente a otro, sobre todo, que, bueno, tú y yo hemos tenido una relación de amor y odio entre la comida, cambios físicos. Es complejo, es complejo desnudarse frente a otro y mostrar el cuerpo. ¿Cómo te sentiste tú con eso? Es súper complejo. Mira, la verdad es que me costó menos de lo que me imaginé. Porque, además, también cuando trabajáis en este tipo de cosas, los equipos son súper... Yo me acuerdo que entré y le dije, onda, estoy aterrada. Y me dijeron, guachita, nos vamos a encargar de que te veas linda, de que te sientas cómoda. Entonces, al final, de verdad que nos entrega porque sabís que lo que quiere el equipo finalmente es que sea una foto bonita. Nadie te quiere cagar y que te veas del perro, ¿cachai? Entonces, al final, lo disfruté, me sentí mega cómoda, me sorprendió la foto final, me encantó. Así que, nada, fue un menos... Mira, yo pensé que iba a ser como terrible, que me iba a sentir incómoda, que hay que quedar como traumaco en la cuestión. Y, al final, lo disfruté, me encantó la foto, encontré que salió bacán y encontré que fue una experiencia súper linda, fíjate. Sí, y te ves preciosa, de verdad, que a mí me encanta. Sí, me encanta. Es que es todo, es la actitud, la alegría, tu cuerpo, hermoso. Fue hermosa esa foto. Y mira, nuestra querida María Paz, nuestra Amalia. Linda. Una bailarina linda, linda la Amalia. Me encanta, me encanta, se ve preciosa en esa foto. Oye, Connie, cuéntame, tú hace un tiempo atrás subiste una foto que causó harta polémica, harto revuelo, y cuando yo la vi, dije, guau, esta mina se pasa, ¿no? De verdad, qué ganas de tener ese coraje, ese interés. Y sabés que yo creo que esa seguridad. La foto, cuando subiste tu axila no depilada. Es que, sabés, Pame, mira, yo lo subí, estábamos en plena pandemia. Obvio que no me había depilado porque, o sea, que no se depila en pandemia, ¿cachai? Encerrada en la casa en pleno bien, ¿no? Yo me estaba haciendo trenzas. Claro, y ese día me bañé, había solcito, que no era habitual, en la ventana, y me puse a tomar solcito, y dije, ay, qué linda la luz, voy a sacar una foto. Y yo empecé a tratar de taparme, porque como estaba con el a la peluda, trataba de taparme, y de repente dije, qué tanta buena, ay, ¿a qué le importa? Luego estamos todas igual, estamos en pandemia, estamos en invierno, chao. Me saqué la foto, y la subí, como una cosa divertida, que pensé que el tono en que se iba a tomar a la gente era como, oye, qué divertido, si en realidad estamos todos iguales, y en general, el 90% de la gente estaba súper a favor, y un 10%, que ya sabemos que los haters son como un 10% aproximadamente, furioso, porque encontraban que como yo cocinaba con esos pelos y todo, pero es que eso eran los comentarios, onda, nunca más voy a hacer tus recetas, porque ya no me da confianza, que vaya a caer un pelo en la comida, yo le decía, amiga, la comida me la como yo, y no tú, guachita, onda, en serio. Y tú no cocinais con el ala, po, no cocinais con el ala. Además que seguramente cuando vaya a un restaurante y pedís comida, dudo que te preocupes si el cocinero aguanta con el ala depilado en la peluda. Oye, ¿me puede avisar si el chef está depilado para pedir este plato? Oye, Connie, ¿y tú qué haces cuando te llegan esos mensajes? Porque yo al principio a veces discutía, y yo ya opto por bloquear a la gente. ¿Tú qué haces? No, yo bloqueo, bloqueo. Sí, bloqueo, porque sobre todo cuando son mensajes que me parece que son fuera de lugar, porque si alguien, mucha gente me decía, pucha, lo encuentro bacán, pero la verdad es que a mí no me gusta, yo estoy súper acostumbrada, y está bien, si tampoco pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero ya la gente que empieza así como, qué asco, claro, ustedes las feministas, y no sé qué, o a meter religión, y todas esas mezcolanzas de argumentos, ¿sabéis que yo bloqueo? Bueno, ya no, uno no está en edad, va a estar peleando por... No, una ya no está en edad, ¿sabéis que hay batallas que uno sabe que no vaya a ganar? ¿Sabéis que lo que yo pienso? Yo no sé si te pasa ahí el mismo rollo, digo, si uno no va a aportar con un comentario, yo no gasto mi tiempo en tirarme a la onda, digo, ¿para qué? ¿Qué sacan con eso? Yo, es un fenómeno que yo no entiendo, o sea, yo no logro entender cómo alguien primero se siente con el derecho de atacar a otra persona que no conoce, porque yo nunca lo he hecho, y no lo haría tampoco, ¿cachai? Onda, como en relación a cosas personales, puedo decir, no estoy de acuerdo contigo, me carga bloqueo, pero así como, oye, que te queda mal ese vestido, oye, tú no tienes cuerpo, pero no tienes pantalón, onda, loco, ¿qué te pregunto? Entonces yo bloqueo, y es una bonita manera de limpiar las redes sociales, porque a mí me pasa, Pame, que yo amo la comunidad que tengo en mi Instagram y en Facebook, lo amo, loco, loco. Tú tienes, en Instagram tienes un millón de seguidores, tienes mucho, hay mucha gente que te sigue. Y yo es una comunidad que la cuido, porque la siento como una comunidad, ¿cachai? Y los amo, entonces siento que finalmente al sacar a la gente que no aporta, también de alguna manera estoy cuidando este espacio tan bonito, donde se produce pura buena onda, donde hay como full empatía, donde hay cariño, donde ayudamos los rendimientos, ¿cachai? Entonces también es una manera, mira, hay gente, yo siempre digo, hay gente que si yo la conociera en persona, también la sacaría de mi vida. Entonces es como la misma gente, ¿cachai? No, sabéis que no es una cualidad. Es verdad, tú, ¿cachai, Connie? Que a mí me molestan mucho, me molestan mucho por esto. Tú, ¿cachai, que durante me tomo una foto y se me ve el chaito? No, lo muevo mucho porque si no voy a salir volando. ¿Pero qué le importa? Y yo digo, pero, oye, pero la gente no cacha que yo fui obesa mórbida, ah, que bajé 60 kilos, no entiendes, ¿qué esperan? Si la piel y el cuerpo se ve afectado por las bajas y las subidas de peso. Pero bueno, uno no se puede hacer cargo de todo lo que la gente piensa. Y lo que decía y tú, hay que ver las batallas, que no voy a estar peleando con una pelotúa o con un pelotudo que encuentra que tener el pelo en el ala es un asco porque las mujeres tienen que ser femeninas. O sea, es que no me interesa hablar contigo, ¿cachai? Ando apropiado. Adiós. Oye, Connie, la gente está viendo a través de todas las redes sociales de Canal 13, siempre hay gente del extranjero, estamos bastante internacionales. Y desde Instagram nos llegan los siguientes mensajes. Mis favoritas, la Pame y la Connie. Cati, 2.80 desde Instagram. Qué linda. Acá las dos también, la Macanúa. Desde Instagram también nos están escribiendo. Oye, Connie, hoy yo te dejé para cocinar porque me dice Connie, amo tus muffins de chocolate y de avena. Tengo tus libros y amo tus recetas. Daniela Cordero. ¿Qué hiciste de rico hoy día, Connie? Pucha, es que hoy día grabé. Oye, por eso estoy tan maquillada, oye. Yo no ando normalmente así. Oye, con el pelo hecho. Yo debo decir que yo te copié los aros, niña, por Dios. Pero sí, te he visto, pero es que Gaia, son demasiado lindos. Ya, te copié los aros. Oye, oye. Ah, ya, ¿y qué cocinaste hoy día, Connie? Hoy día grabamos recetas. Entonces, hice seis recetas. Hoy día hice unos pimentones relleno para caerse infartado. Hice una pasta de salón de italiano con una salsa de espárragos increíble. Hice unos patés vegetales con pan de ajo. Hice unas mini tartaletas de zapallo con queso y cabra. Y cosas dulces. Y cosas dulces. Hice... ¿Qué hicimos hoy día, dulce? Hicimos unos vasitos con puras capas de cosas deliciosas. ¿Y qué más hicimos? Tengo las fotos aquí, Gaia, porque eso me da la memoria. Como que ya cocino tanto que me tupo. ¿Y quién se come las cosas que cocina? ¿Tú y todo tipo? ¿O te lo hicimos? Sí, almorzamos. Sí, almorzamos. Almorzamos esas cosas. Las picoteamos entre medio. Y además, hoy día justamente hablábamos de eso. Yo decía, pucha, chiquillos, los amo porque se comen todo. Me moriría de pena. Mi niña te cocinaron, ¿la quieren? No, gracias, yo traje almuerzo. No, Connie, no te preocupes. Yo traje... Nada, nos comemos todo lo que queda. Entonces, ese es como nuestro almuerzo de los días que hacemos cocina. ¿Cachai? Así que eso comí hoy día. Unos pimentones rellenos. Estaban, pero, impresionantes. Uy, me encanta, Connie. De verdad, yo te sigo. Y me inspiran tus recetas. Porque de verdad, la vida saludable, la alimentación consciente, ayuda a que uno tenga una mejor calidad de vida y dejar de sufrir y de pelear con la vida, la verdad. Oye, Connie, vamos a pasar a una sección que tenemos nosotras acá y que nuestra querida Mali ha querido estar presente. Vamos con una sección que se presenta así. Bacán. ¿Qué? ¡Julieta! Aquí, en esta sección, es donde sacamos los trepitos del sol, donde contamos las verdades, donde se nos cae el cassette y donde nos ponemos a prueba. Y nuestra querida Mali nos mandó este video. ¿Aparece? ¿Aparece? Hola, aquí yo de nuevo, que tengo otra duda. Otra duda. Me ha salto una duda. Tienes un hermano famoso, muy conocido. Y para conseguir un trabajo, la que sería tu futura jefa, te pide que le consigas una noche con él. ¿Solo una noche? No tiene que tocarla. Bueno, capaz que te paga más si la toca. Me vienen a buscar en la moto. ¿Eso? ¿Qué harías? Chao, besitos a las dos. Las quiero, las sigo en Instagram, todas. Las amo. Las cuentas geniales. Hola, aquí yo de nuevo, que tengo otra duda. Mira la Mali. La Mali nos puso la piel. Un hermano actor. Mira la coincidencia, como si no fuera así. Tengo un hermano actor. Tengo que responder esa pregunta tan difícil. ¿Si accederías a que tu hermano pasara una noche con esa directora para conseguir ese papel? No. No, a mí me gustan las cosas limpias. No, yo no soy de triquiñuelas, no soy de trampas, no soy de negocios sucios. Para mí las cosas claras y en reglas. No con favorita. ¿Y te hay visto expuesta alguna vez a alguna situación que tú decís, no, yo no quiero hacer las cosas así. ¿Dónde te hayan insinuado o de hacer la cosa así como por el costado? ¿Dónde te hayáis visto en un juicio de valor en ese momento? Mira, alguna vez me ha tocado alguna cosa como de pega, en que como de alguna manera me han invitado como a cerrucharle el piso, por ejemplo, a otro colega. Así como, ah, y no, ¿sabéis que no? No, yo no puedo, fíjate. A mí me gusta como, andaría tan saltona, andaría tan asustada, como con la sensación de que me van a pillar, de que se van a enterar de lo que hice. No, fíjate, necesito hacer las cosas como de frente, limpias, para andar con la conciencia tranquila. No es lo mío, fíjate. Además que yo siento que tú soy de las mismas que yo, y que uno dice, todo se devuelve en esta vida, todo se devuelve. Cuando uno hace algo mal, de alguna forma la vida te la cobra, no te la vaya a llevártela. Y por otro lado, Pame, también siento que si tengo que hacer una triquiñuela para ganar algo, siento que no era para mí, ¿cachai? Como que confío demasiado en un universo, onda. Si tengo que cagarme un colega para yo meterme, para quedarme en un programa, siento que es que ese programa no era para mí, porque si no me habrían llamado a mí, ¿cachai? Entonces, no, no, no me hallo en este mundo. Oye, oye, Connie, bueno, yo sé que tú habías hablado de este tema, lo que pasó con la Paula una vez, con la Paula en la arena. Porque sabéis que a mí me dio pena la Paula en la arena, me dio pena. Porque sabéis que yo me he mandado con Doro, incluso en el chat de los vecinos acá, que uno manda cosas como de mi vida. Sí. Tú hablaste con ella en alguna ocasión después de esto, ¿no? Mira, hablé con ella, me dio una excusa muy absurda, y la verdad es que como que yo le dije, pucha, ¿sabéis qué? No clares que oscurece, porque en realidad ya había pasado, ya. Voy a poner a la gente en contexto, para los que no sepan. La Connie subió una foto a su Instagram de las fotos que ella sube siempre, muy bonita, y una colega, Paula en la arena, comenta, mírala, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y claramente, ese mensaje iba por otra persona, y quedó ahí, empezaron a llegar todos los comentarios, la Connie la avistaron, y me imagino que lo borró. Lo borró, pero como a los cinco minutos, ya se demoró, y mucha gente sacó pantallazos. Demoró mucho. Pero, mira, ¿sabéis lo que pasó para mí? A mí, mira, yo no la conocía, a la Paula, y no sé por qué, nunca me había producido muy buena onda, ¿cachai? Una cosa como de piel. Cuando la conocí para la Divina Comía, un poquitito antes que eso, me cayó bacán. Entonces me dije a mí misma, pucha, Connie, que eres prejuiciosa, ¿por qué no te caía tan bien? No me caía tan bien por una cosa de modo, de personalidades, ¿cachai? Entonces yo dije, pucha, que soy prejuiciosa, me reté a mí misma. Entonces ese día traté de hacer lo más amorosa posible con ella, porque me sentía como mal de que yo no encontraba que no era tan amorosa, ¿cachai? Entonces yo fui extremadamente amorosa con ella, le hice una pintura, le ofrecí ayuda con las redes sociales, yo te puedo ayudar, guachita, tenés que meterte más. Entonces después, cuando pasó esta cuestión, que fue eso, yo había subido algo y puse así como, mira, está, subiendo lo que tiene. Primero yo lo vi y fue como, me metí a su cuenta para ver si no tenía escrito así como, anda chiquillo, me faquearon la cuenta hace un par de días, si les llega alguna cosa, vos oí, yo. Eso es lo que yo esperaba, ¿cachai? Y de repente, bueno, me empiezan a llegar mil mensajes por Nintendo, y Connie, mira lo que pasó y todo. Y yo estuve harto rato, me metí a su cuenta n veces, pasaron como cinco minutos y ahí lo borro. Pero yo entiendo, porque sé que ella no es tecnológica, y a mi papá siempre le pasan esas weas en Twitter, ¿cachai? Y mi papá después está trending topic porque le dijo una wea, ¿sí a qué? Y no era para él. Entonces yo me acordé de mi papá, yo dije, ¡oh, lo mismo que mi papá! Se lo quiso mandar a alguien por interno, y como no es muy buena para tecnología, y era como un viernes en la noche, se ha tomado un pico sour, y qué sé yo, se le fue la cuestión. Pero a mí me pasó después, Pame, como decir, ¡pucha! Entonces mi guata no me había engañado antes, ¿cachai? Como esa sensación de decir, mi guata no me había engañado antes, fíjate. El instinto, aprender a escucharse, si cuando a uno le hace ruido algo, de verdad que hay que hacerse caso, y tiene que ver muchas veces con la conexión que uno tiene con gente, si de verdad que con personas que uno no va a tener onda nomás, pero no es porque sea un ruido. No hay que tener onda, y no hay nada que hacer. Oye, claro, no hay nada personal contra ella, yo encuentro que ella es una súper cocinera, y tiene una historia de día súper potente, y la encuentro una galla bacán, y es una súper mamá y todo, pero claramente no tenemos, vibramos en otra frecuencia, y seguramente no podríamos ser amigas, ¿cachai? Porque tenemos otra onda, otra manera de ver las cosas, pero fue chistoso, y a mí al final me dio pena. Me dio pena, porque... Yo no soy nada de eso, yo no cobro. Porque mi fanaticada, oye, mis amigas, mi muchachada, es súper fan, entonces salieron a defenderme, pero así como vikingas, ¿cachai? Yo al final les decía, chiquillas, ya pasó, me llamaron para mí de todos los medios, de toda la prensa, del diario, yo a todo el mundo le dije, chiquillos, no voy a hablar del tema, me parece que ya fue suficiente, onda, para mí ya pasó, onda, gracias, porque encuentro que no, ¿sabéis qué pa' qué? Igual me reí, igual no reímos, porque además al día siguiente, al día siguiente teníamos fotos del libro con mi hermana, y bueno, juegamos el día entero, entonces sacábamos unas maracas y bailábamos, ¿cachai? Ya estábamos haciendo básicos. Te cambiamos el tono a la cuestión. Voy con la siguiente confidencia, pobrecito chiquillo, a todos los que les ha pasado eso de equivocarse, miren, siempre hay alguien que la caga más que uno, ¿ah? Ya, voy con la siguiente pregunta, Connie. Estás estacionando en un mall, y sin querer, pasas a llevar el auto de al lado, nadie te ve, ¿dejas una nota con tus datos? Depende el nivel de los daños, o sea, si es una raspadita apenas, como la que uno le pegan 500 veces las puertas en los estacionamientos, no. Si es un aboyón o una cosa más importante, sí, fíjate. Porque siempre me imagino que es una persona que, pucha, que trabaja con su auto, o me imagino que es alguien que trabaja el auto de otra persona. Si fue un Mercedes Benz, si fue un Mercedes Benz, al que le pasaría hacer una regalita pintura. Tal vez no, pero si es un auto normal, como que me imagino que es una persona mayor, o me imagino que es un gallo que trabaja el Uber, y que el jefe, muchas veces yo me pongo en todos esos, en esos papeles, ¿cachai? Como que en general trato siempre de ser como buena persona, y como amable en ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que siento que eso al final es lo que marca la diferencia en la, esa cosa. Mira, yo soy mala para hacerme, yo soy mala para me, no es porque me explore en absoluto, pero así soy, como para hacerme la, como que de winner tengo cero. No tengo como el chip de winner, ¿cachai? De aprovechar, de salir, de salir y no pagar, de que rayera, para ir y se le no lo capta, ¿no? Porque me quedo como, me quedo como con una guay en la guata, ¿cachai? Como, como angustiado en la cuestión. Sí, y se te nota que quería decir, oye, Connie, bueno, lo estábamos hablando antes de conectarnos acá, que te, oye, pero te echaron el portón abajo, la muralla, todo, yo, todo, oye, pero qué susto, Connie, y te respondieron, no, no, porque estaba curado, no, curado como huasca, yo creo que jalado también, porque estaba como, así que apenas podía hablar, venía, a exceso de velocidad, pero yo creo que venía a 200, en horario de toque de queda, copeteado, sin salvoconducto, le faltó a la llamada, le faltó a la llamada, espérate, Pame, tenía la licencia suspendida ya por lo mismo, y el hueón andaba en un Mercedes Benz, o en un Ben B, que da el costado 40 millones de pesos, por eso no se mató, porque si no, se mata, andaba en un auto de unos 25, 30, no tengo idea, de autos caros, y seguramente el seguro no le pagó, porque estaba copeteado, el poste le costó tres palos y medio, y el arreglo del muro, otros tres, yo, esta casa no es mía, yo arriendo, entonces mi arrendatario fue el que, el que, corrió con los gastos, pero tuvimos ya el juicio, y me llamó la fiscal, y, y ya está todo el proceso andando, porque en el fondo yo quiero que le paguen a mi arrendatario, que corrió con todos los gastos, y principalmente no quiero que este gallo maneje, ¿cachai?, porque es una persona que le da lo mismo, o sea, un gallo que maneja curado, con la licencia suspendida, es porque todas las normas te las pasáis por cualquier parte, y me da terror que ande suelto, ¿sabéis? Uy, esa gente, esos son del club de la gente que la anda cagando, pollo, que la ley tiene que hacerse cargo de esas personas, pero me alegro, me alegro que no haya pasado nada en tu casa, por suerte solo el susto, y, bueno, a mí me gustaría que me echaran el puerto navajo, no ha pasado, pero tengo fe de que no sea. Pero que no sea con tanta violencia así, porque haya, porque aquí yo les pongo. No, que sea más buena onda, después de tomar una fiscola, algo así. Ya, vamos con el siguiente video, Connie. Tu pareja te invita a comer a su casa y cocina. Se ve increíble, se ve increíble, está todo perfecto. Lo pruebas y es un real iu. ¿Se lo dices o te haces la estúpida? Oye, oye, pero mira la más pregunta que te hizo la mali, se la jugó toda la malicitas. ¿Qué pasa? Va tu pinche a la casa, te prepara algo rico para comer, ¿lo pruebas? Está muy rico. No, lo que pasa es que con mi pinche de ahora, con mi pololo de ahora, tengo suficiente confianza, yo creo que lo escupiría lejos y le diría, ¿qué onda tu familia? Pero claro, si estuviera recién pinchando con alguien y como onda, la primera vez que salimos y que uno tatuaco conozca, yo creo que me lo como poquitito, como señorita, y me hago la loca porque me haría pena. Me haría pena hacer estas cosas. No te dan ganas de decirle, ¿sabes que habría que echarle una arregladita de esto y arreglarle la comida? ¿No lo haría ahí? ¿Tú meterte en la comida de él? Es que, pame, cuando algo está tan malo, así, malo, malo, malo incomible, en general no tiene mucho arreglo. Si está medio desabrido, medio fomito, lo podemos arreglar, pero si está incomible, es porque o te equivocaste con algún ingrediente, o combinaste dos cosas que no combinan, entonces, yo, hay algo que no, no tiene mucho arreglo. Fíjate. Es como cuando uno va a la casa a la suegra y te sirven la comida que uno te gusta, y yo, ¡ah! ¡qué rico! Y uno come así, pero... ¡qué rico! Gracias por invitarme. Yo cuando iba a la casa a mi suegra por primera vez comía como pajaritos, pero así, pero ¡uy! Y yo era gordita, y yo siempre me pasaba el rollo que las viejas te decían, ¿y esta cabra por qué tan gordita así come como pajaritos? Llegaba a mi casa y me hacía, así los dos marraquetas al tiro me mandaba. Oye, ¿y te ha pasado alguna vez que hay preparado algo y que a tu interlocutor no le guste tu comida? Cosa que dudo que te haya pasado, Susi, madre. Pucha, no, no me ha pasado, no, en general tengo harta fanaticada aquí en la casa. A mi mamá le gusta todo, a mis hermanos le gusta todo, a mis cabreras chicas le gusta todo, a Pedro le gusta todo, no, tengo como... No, no, fíjate, es que además si algo me quedara malo yo no se los daría, yo lo voto ya una cosa buena, porque es como cocineré dando comida mala a la que ve. A ver, tú dices, yo le digo que tú dices siempre que cocinar, cocinar es un acto de amor, yo lo siento así. Sí, pues total, total, es un acto de amor con uno, como la relación con los alimentos, yo siento que, que de alguna manera hemos perdido con las civilizaciones modernas, esta cosa como esta conexión un poco sagrada, que hay con la comida, que hay que en el fondo es elegir los nutrientes para hacer que este cuerpito funcione, es súper bonito, es como mágico para mí, entonces, me queda rica la comida. Sí, sí, cada vez que hay tu Instagram uno empieza a salir y van, así que maravilloso. Vamos con la siguiente pregunta, querida Connie, estás preparando unas galletas muy ricas y de pronto varias se caen al piso, ¿las recoges para comértelas igual? Obvio, mira, obvio, o sea, tal vez ahora en pandemia, por una cosa sanitaria que uno anda así como mucho más quisquilloso, puta, tal vez, no sé, tal vez no, pero en época no de pandemia, obvio que la recojo y chaval, horno adentro, dos minutos más para que se mueran las bacterias. He comido cosas peor en esta vida. Cuando un chico come, mezcla todo con todo y arrastra ahí la comida por el piso, no pasa nada, no, yo para esas cosas soy muy rara. Yo recuerdo que mi solina chiquitita, cuando era más guaguita, estaba aprendiendo a caminar, nosotros siempre hemos tenido perritos en la casa y de repente la pillábamos dentro del plato del perro comiendo y nunca se enfermó la niña. Harto, uno crea anticuerpos con eso. Sí, pues obvio, obvio que sí. Uno crea anticuerpos. ¿Tus hijas te ayudan a cocinar, Connie? ¿Les gusta la cocina? Mira, la chica, no mucho, pero la más grande como que le está gustando la cocina, fíjate, y como que le gusta prepararse cosas, le digo, no sé que te vaya a comer una ensaladita, te la preparo, yo no, yo me la preparo, como que ella está más grande, pero no tiene, así como un espíritu de cocineras que yo diga, oh sí, súper marcado, no, no la verdad. Mira, una pensaría que sí, ya, vamos con la siguiente pregunta que nos manda la malisita, ahora sí. Mi guachita. Hola, aquí yo de nuevo. Una pregunta, damas, bueno, te encuentras una billetera en la calle y por su marca y el contenido, te das cuenta que es de alguien con buena situación económica, la devuelves o decís, a qué tanto, si se puede comprar otra y sacar más plata del RedBank. Mira. No, no, yo la devuelvo. ¿Y te has encontrado la plata? ¿Alguna vez me he encontrado una billetera con, pero nunca con, nunca con placas importantes que te pongan así como en jaque, onda, oh, no tengo placa para comer o para pagar el arresto, encontré una billetera con, nada, alguna vez me he encontrado billeteras así como con documentos y con cinco lucas y siempre las, no, las devuelvo. Me pasa lo mismo, me imagino, puta, lo terrible, que es cuando se te pierden los carnés, bueno, y tenés que bloquear todo, y después que hay hacer cola, no, la devuelvo. Y ahora con la televisión seguramente. ¿Has perdido plata, Connie? ¿Has perdido plata si alguna vez la caes? No, no, no se alimentó por un robo, porque se te haya perdido nomás. ¿Te ha pasado? Mira, no se me ha caído, pero una vez me hicieron ese famoso cuento del tío. Yo me había ido por primera vez a vivir sola a un departamento ahí en la plaza de mi mamá. Estaba en llamas, tenía 25 años, hacía clases de canto, estaba en la compañía de teatro, estaba en la compañía de teatro que estaba en la mal, nos íbamos de gira, o sea, la vida loca, pero sí, on fire. Y había juntado plata y tenía 95 lucas, que para mí en esa época era como un millón de dólares, porque haciendo clase de canto ganaba bien poco. Había pagado la rienda y me habían quedado 95 lucas, yo eso no lo puedo creer. Crucé a un banco que había cerca, fui a sacar la plata porque dije, voy a ir a casa idea, me voy a comprar cubricama nuevo, me voy a comprar una olla, me voy a comprar una cocina, me voy a comprar un envidón, me voy a comprar una jubillera, todas cuestiones como de casa, y salgo del banco, con la plata metida en un bolsito así cruzado, y un viejito, muy viejito, se me acerca y me dice, mi hijita, ¿me puede ayudar con una dirección? No sé qué. Y yo, sí, por supuesto, es que me molesta el sol, entonces agarré al viejito, cruzamos por Irarrasa, nos fuimos por Holanda, como una sombrita, ¿cachai? me explicaba que venía de no sé dónde, que tenía que ir no sé a dónde, estábamos en eso, y aparecen dos huevones por los lados que andaban con el viejo, y me asaltaron, huevona. ¡Oh! Y me robaron, porque nos fuimos, como él me decía, me molesta el sol, y era un viejecito, chuñusco, y yo lo agarré, por supuesto, con mi corazón de alcachofa, y me fui con el viejito, como a Holanda, como una cuadra más para adentro, de Irarrasa, al que había sombra, y ahí me puse a tratar de ayudarlo, a encontrar la dirección, porque andaba como con un pedazo de la guía telefónica, y ahí por detrás del árbol aparecen dos huevones, y me paran al lado y me dicen, vaya la plata loca. ¡Oh! Y el viejo rapaz, y era la carnava. ¡Puta, mira! ¡Qué rabia! Y qué, bueno, y entregaste todo, tú me imagino. ¿Aló? Pensábamos celular, pero tenía las 95 lucas efectivos, y, bueno, se las pasé, y después yo no entendía nada. Me senté en la vereda, y yo decía, me asaltaron, me estafaron, ¡qué buena visita! Y después yo tiritaba, lloraba, tiritaba, tiritaba así, y dije, ah, este viejo era la carnava. Era la carnava. Me sacaron de Irarrasa, me sacaron de Irarrasa, en el fondo, que es como súper transitado, y me llevaron a Holanda, y me robaron las 95 lucas. Bueno, yo trabajaba mucho de noche, antes de la pandemia, y en los bares, generalmente te pagan en efectivo, y me acuerdo que venía de una pesquita, yo vivía en Puente Alto, iba a tomar colectivo, ahí en, cerca de Plaza Italia, y me acuerdo que crucé a comprar cigarro, en esa época yo fumaba, y había una, justo había una botellería, y cruzó a comprar cigarro, y andaba con la plata en efectivo, con 150 mil pesos, que me habían pagado del chupo, y saco, y saco parte de esa plata, para comprar los cigarros, y después, y así sencillaba, para tomar el colectivo, y cuando llego a la casa, no tenía la plata, se me había caído. No te creí. No, y yo le decía, por favor, Diosito, que se lo haya encontrado a alguien, que necesite mucho, mucho, mucho esa plata, por favor, que no lo ocupen para drogas, ni para alcohol. No, te riego. Oye, vamos con la siguiente pregunta, con ella. En un avión, un hombre te pide cambiar de lugar, para sentarse junto a su pareja, pero te carga su asiento, y el viaje es como de 12 horas. ¿Intercambias de igual forma? Son dos horas de vuelo. Mira, si es un viaje cortito, yo soy pésima para viajar, en todo caso, pero si es un viaje cortito, inmediatamente le digo que sí. Y también depende mucho el tono en que me lo pidan. Para mí eso es clave. O sea, si es una persona que me lo pide de manera amable, respetuosa, seguramente sí. Si es una persona como déspota, y como pesada, como que te chispea los dedos, seguramente no. Tiene mucho, mira, tendría absolutamente que ver con el tono en que me lo pidan. Oye, Connie, ¿tú no soy mala para decir que no? He ido aprendiendo. He ido aprendiendo a decir que no, pero en general, puta, me cuesta un poquitito. Pero he ido aprendiendo, fíjate, y hay ámbitos en mi vida donde ya sé decir que no, y digo que no, y no es no. Pero hay otros ámbitos en mi vida en que soy ahí más laxa, porque, pucha, me da pena, y siempre quiero ayudar, y al final me veo sobrepasada porque en realidad no alcanzo, y ya dije que sí, entonces me siento culpable. ¿Qué signo eres, Connie? ¿Qué signo eres? Virgo. Soy igual, chica, soy el que te escuchaba, y yo decía, uy, me siento identifica, yo soy igual. Digo a todo que sí, de repente, hoy día cuando corriendo, uy, no te rime. Yo para mí es una pega aprender a decir que no. Sí, no, yo he ido aprendiendo, pero ¿sabéis lo que me pasa a mi Pame? Que para mí todo tiene que ver con el tono. Yo hay cosas que me piden y digo que no, porque no me gusta que me pidan las cosas de esa manera, porque encuentro que es una falta de respeto, porque encuentro que así no se piden las cosas, y porque me caíste mal. Pero hay otras cosas, muchas, en que generalmente te las piden en un tono tan amable, tan respetuoso, que puta me da no sé qué decir que no, ¿cachai? Como, pucha, perdón, onda no puedo, onda no alcanzo, onda sorry. Pero es una pega, es una pega aprender a decir que no. Y como es una pega aprender a decir que no, vamos con el siguiente video que nos mandó nuestra querida María Paz, que nos está viendo desde la casa. ¿Conoces a un hombre maravilloso? Genial. Lo que siempre esperaste para ti. Un regalo caído del cielo. Pero es seco para la parrilla. Le encantan los animales muertos al horno. ¿Sigues con él? Mira la mani, la pregunta que se mandó. ¡Ay, qué difícil la pregunta! ¿Uno comís carne o pucconita? Pucha, carne es de animales terrestres, no. Pescado, no mucho, pero en general está dentro de la dieta. Pero no comemos carne ninguna de las tres. Y a mí me pasa que, me produce, me hace mucho ruido la carne de animal muerto. O sea, la carne de vacuno, el pollo, me hace ruido. O sea, incluso en la época que yo sí comía carne, no podía ver la carne crúa, porque tú, ni menos manipularla, ni cocinarla, me muero. O sea, ¡ah! Ahora menos. Mira, yo creo que si ese hombre es tan maravilloso y es flexible, y logramos llegar a un consenso de que, pucha, que tal vez cuando estemos juntos, tal vez, si es un gallo tosudo que en el fondo quiere poco menos que yo le alíñe su carne en la barrilla, sería muy poco probable que eso resultara, fíjate. O sea, ¿le haría ir la ensalada así como cuando empezara a transar? ¿Haría ir la ensalada a tu patrulla? Sí, haría feliz, siempre que le estuviera dispuesto a transar también y que no me obligara en el fondo a mí a exponerme a toda esa cuestión que a mí me produce rechazo, ¿cachai? Uy, ¿y tu polo lo come carne? ¿Tu polo lo hará actuar, Pedro? Mi polo lo come carne, pero es absolutamente omnívoro, no es fanático de nada, es cero parrillero, pero cero parrillero. Me come a mí. Me come a mí. No, es cero parrillero, es como fan total de lo que yo cocino y puede comerse desde un plato vegano y lo encuentra exquisito hasta una hamburguesa al McDonald's y la encuentra exquisita, ¿cachai? Como que en verdad es absolutamente flexible y adaptable, entonces, nada, exquisito. Oye, Connie, bueno, bacán la relación que tenís con tu polo loge, es decir, que usted se ve un poquito, que usted hubiera harto tiempo por la pandemia, alejado, se veía un poco, pero hay otra relación amorosa que no yo quiero comentar acá, no es seriamente la tuya, sino que la de la Mali con tu hermano. ¿Fue tu cuñada la Mali? Pasaron la vida. ¿Cómo fue tener a la Mali tu cuñada? Fue rico, fíjate, era la época universitaria que ellos estaban jugando en la Chile Teatro y yo también estaba estudiando Teatro en la escuela, mi papá vivíamos en la casa de mi mamá todavía, la Mali iba harto para la casa y mi papá en esa época, mi papá tiene una parcela en Paine porque mi papá vivió mucho tiempo en Paine y en esa época mi papá vivía en Paine y íbamos mucho a Paine los fines de semana, más que eran jóvenes y alocados y nos íbamos los fines de semana ya a echar el pasto, ya bañando en la piscina, ya a vivir la vida loca y yo en esa época tenía un pololo que también estudiaba teatro en mi escuela, entonces, muchas veces nos tocaba estar en los cuatro, el Esteban, yo, la Mali, Ignacio y mira, te voy a contar una cuestión que con la Mali cuéntalo, cuéntalo, mira, hubo un año que no sé si era de la Chile o de la escuela de teatro de mi papá, pero que nos llenamos de piojos, entonces, como nos fuimos los cuatro a Paine estábamos los cuatro llenos de piojos, tipo que en la escuela de teatro te cambiáis de ropa, en vestuario, ¿cacháis a todos? hasta que salga una liendra y se llena todo de piojos, entonces estábamos, yo con la Mali teníamos las dos el pelo largo hasta la cintura, yo alocado, la Mali liso, el chuzo, y nos sentábamos en la orilla de la piscina como monos pueden sacarnos piojos los unos a los otros porque estábamos llenos de piojos, fue un verano muy entretenido y siempre no acordamos que estamos como hermanas de piojos, se mataban los piojitos juntas, Connie, como monito, la última vez que tuve piojos mi mamá me echó Tanax en la cabeza, antes no me, mira, los piojos murieron y yo no alcancé a quedar con daño neurológico, oye, ahí estáis con tu hermano que estuvo de cumpleaños hace poquitito, le dedicaste un post súper lindo en Instagram, tu hermano, qué lindo, ¿cómo, tú tienes una relación muy cercana con los dos? Sí, yo tengo tres hermanos, tengo a Ignacio que es mi único hermano de mamá y papá, tengo a la Maka que es mi hermana fotógrafa que es mi yunta, que es con la que hacemos las fotos de los libros que es hija de mi papá, y además tengo una hermana chica que es hija de mi mamá que vive en Nueva Zelanda, la Jime, que es inquisita, hermana chica así 28, ¿cachá? Entonces como el concho, como alocada, como que los sobrinos la aman, la tía favorita, y yo con Ignacio tengo una relación súper bonita, fíjate, yo lo admiro profundamente, yo te diría que lo que más siento por mi hermano es admiración, lo admiro, pero encuentro que es un gallo extraordinario, brillante, inteligente, culto, íntegro, justo, bondadoso, te juro que lo adoro, lo adoro, lo adoro, y tenemos una relación entre todos los hermanos, pero yo especialmente con Ignacio, muy como de yunta, yo no puedo tomar una decisión importante sin llamarlo, hermanito, tenés un, pucha, necesito contarte esto, ¿qué opináis? y yo sé que mi hermano siempre me va a dar buenos consejos y es mutuo porque Ignacio conmigo también, ¿cachai? También pues mira me pasa esto, ¿ah? Ignacio también contigo es igual. Sí, conmigo es igual, ¿cachai? Como que de alguna manera tenemos una admiración mutua por el trabajo del otro, por los caminos que ha seguido el otro, ahora nos llevamos súper bien, cuando yo tenía 13 y este huevón tenía 11, lo habría matado, ¿cachai? Pero en la medida que fuimos creciendo nos hicimos muy, muy yunta y en general mi familia es muy como de que entre todos nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, admiramos el trabajo del otro y hay una cosa, no sé, yo daría la vida por mis hermanos, o sea, te juro que los amo, los amo, los amo, pero profundamente siento que son incondicionales y yo sé que ellos también a mí me sienten absolutamente incondicional y nada, Ignacio lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Estamos viendo una foto, ahora que estamos viendo ahí en pantalla donde están con tu papá y están los tres, el clan Achurra, ¿cómo es esta relación? Porque tu papá, actor, con escuela de teatro famosísimo, trabajó en las producciones más importantes de nuestro país, ¿cómo fue crecer en esta familia de artistas, de soñadores, de innovadores con un papá que formó en la escuela de teatro, ¿cómo? Y estudiando en la escuela de teatro del papá, ¿cómo fue? Mira, a mí me pasa que yo siempre tuve un papá famoso, o sea, mi papá no se hizo famoso cuando yo tenía 10, como que desde chica mi papá siempre fue famoso y ahora ya no es tan famoso por una cosa generacional, pero cuando yo era chica mi papá, para mí, era muy famoso. O sea, a mi mamá le te invitan los chitecos hasta el día de hoy por tu papá, debo decirlo. En esa época, ¿sabéis lo que pasa, Pame? Que en esa época habían muy pocos famosos, eran muchos menos, pero la gente que era famosa era un nivel de famosidad. Entonces, con mi papá había una época en que tú prácticamente no podías salir con él, porque era, no podías caminar un paso, ¿cachai? Entonces, yo siempre tuve un papá muy querido, que donde íbamos siempre nos trataban con mucho cariño y con mucha deferencia, porque todo el mundo lo quiere mucho, ¿cachai? Don pato, don pato, desde el guardia, la señora que es el aseo, la señora que también del restaurante. Entonces, siempre nos trataban con mucho cariño y mi papá, además, es una persona extremadamente amable con el resto, ¿cachai? Entonces, siempre había una relación como muy grata con el entorno, porque nos trataban con mucho cariño, porque andábamos con mi papá y mi papá de vuelta era igual. Entonces, después volvíamos al restaurante en que habíamos ido con mi papá y nos amaban porque había ido con pato, entonces, siempre fue así. Y por otro lado, en relación como a la familia, la familia, sobre todo mi familia paterna, es una familia de artistas, mi abuelita era actriz y escritora, mi tata era escritor, tengo una tía que era pintora, tengo un tío que es cineasta, tengo primos que son actores, como que en mi familia lo raro hubiera sido onda, oye, yo quiero estudiar y que me quería ver si a la onda. Oye, me imagino que en ese tiempo no andaba la gente con cámaras fotográficas como hoy en día, le pedían menos fotos, pero yo creo que era más del autógrafo, ¿no? Le pedían autógrafo y foto con cámaras así que se demoraban, no sé cuánto, con la guagua, con la guagua, con la abuelita, y autógrafo escrito, ¿cachai? Así escrito en las gallas con cuadernos, onda, don Pablo, un autógrafo tiene lápiz, me voy a conseguir un lápiz, cinco minutos, ¿cachai? Era otra onda, pero era entretenido y como que era todo muy respetuoso, era todo muy amable, siempre había un trato cordial, era otro tiempo, sí, no había esta cosa como de la audiosidad, porque claro, era otro mundo, a lo más si a alguien le caía y mal no te pedía un autógrafo, ¿cachai? Pero una vez te pasaría a decir, no me gusta tu pantalón, oye que tenía el brazo colgando, ¿no? Esas son las redes sociales, las pilas de lana, todas esas cosas, no, ¿cómo cocinar con el ala pelúa? Y uno dice, hay gente que tiene cosas más pelúas, igual cocina, mira la gente, oye, estamos metidos, estamos metidos, aquí, Claudito, la va y me dicen, estamos metidos, ¿qué es lo más raro que podemos encontrar en tu refri que ya lo tenía ahí mismo, Connie? ¿qué cosa, como qué cosa rara tenía en tu refrigerador, a lo mejor alguna especie, algo que, alguna especial? Mira, voy a mirar, espérame. A ver, a ver. Yo te diría que lo más raro que tengo, o sea, no es raro, pero es curioso, son estas berenjenas fermentadas. ¿Berenjenas fermentadas? Es como una especie de, es como una especie de chucrut, pero de berenjenas, ¿cachai? Es exquisito, es un probiótico, es el mejor probiótico del mundo que se hace con el mismo proceso de fermentación, hay países donde se come mucho fermentado, y esta es una versión de un mega probiótico y es lo más rico que hay, porque en el proceso de fermentación, primero se pasa por todos los sabores como mega fuertes, pero después las cosas decantan y quedan con unos sabores intensos y maravillosos. Y el chucrut, este tipo de chucrut, ¿a qué se lo echáis, con una ensaladita? Sí, a una ensalada, una tostada con palta y este chucrut fermentado encima, lo más rico que hay. Yo te copié unos pancitos de avena, maravillosos, maravillosos, maravillosos. Oye, voy a leer algunos comentarios, dice, seca, me encanta la espontería y la simpatía de ambas, beso desde La Serena, Karina Valdivia, desde Grabeis, porque nos ven por todas las redes sociales, hijita. Grande, te mando un gran abrazo, Pablo Suárez desde YouTube. Pablito, todas las semanas, todas las semanas, fiel de confinada, Pablito, te mandamos un beso. Pabe, me encantas y Connie, muy linda, Julia Tapia desde Instagram. La gente nos está viendo. Mis virgos favoritas, Sil, guión bajo, oye, ¿de qué es esto de, el de agosto o de septiembre, Connie? Yo soy del 15 de septiembre, porque ahí así estamos al lado. Estamos al lado. Yo soy del 15 de septiembre, estamos al lado. Tenemos que juntar, con Nicolás, tenemos que hacer un carrete un día hoy. Oye, nosotros tenemos que juntarnos a cantar también, Pame. Sí, eso lo tenemos pendiente. Sí, y ¿sabís qué? Te voy a llamar, porque tengo una cosita por ahí, por las mujeres. Después te cuento. Me encanta, tenemos que juntarnos a cantar. Sí, tenemos que juntarnos a cantar, tú cantas precioso, de verdad, Connie, no es que se quede hacer la pata ni nada, pero yo te admiro demasiado, me siento tan reflejada y me encanta, y me encanta que podamos hacer cosas juntas, sería un real honor. Es mi mucha admiración. Connie, te admiro, eres una mujer tan práctica, entretenida, y tus recetas, las amo. Marisol, Brenton, desde Instagram, nos está viendo. Vamos a leer más, más. son increíbles, son increíbles, Constanza, Cotar Constanza desde Instagram. Oye, estoy pite, hija, la de la... No sé nada. No veo lejos. Oye, Connie, porque ya, ya, tú dijiste que, ya, tú sacaste el canto acá, cántame algo cortito antes de que nos vayamos. Algo, cualquier cosa. ¿Hacé a capela? Sí, a capela, sí, algo cortito. Además, recordemos a la gente que tú fuiste vocal con la cuchara de palo si querés tocamos algo. Yo sé lo que fue buscar la Connie, la Connie fue a buscar su útil, porque con eso ya tocaba para el mundo. Pues ya, ya sabía, yo sabía que iban a buscar el útil. Ya, cortito, un segundo. La carne toda el cielo se mueve las patitas sientes de diez. Baila que baila sin un trasfé, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del siempre, mueve las patitas sientes de diez. Baila que baila sin un trasfé, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol le hizo a tu amigo el caracol, que en el hojal viene un jazmín que se lo dio el cuerpo es mí. baila al revés. Baila al revés. Baila al revés. Baila al revés. ¿Estás desafinado? ¡Baila al revés! ¡Ay, qué lindo! Te voy a llamar, te voy a llamar. Espérate nomás y te voy a propor algo muy bonito. Coni, te quiero agradecer, te quiero agradecer por este capítulo. Para mí es muy especial tenerte aquí porque aparte estaba solita. La Mali te adora, te quiere, me dijo una gran invitada que va a tener en este capítulo ya que la Mali no nos pudo acompañar hoy día por fuerza mayor. Así que te lo agradezco y tengo que confinarte. Así que tú tienes tu mascarita ahí, tu mascarilla. Obvia. Entonces, tienes que decir soy una confinada más y te ponen la mascarilla y nos van a tomar una foto. ¿Ya? Perfecto. Tú me dices. Ahora, di, soy una confinada más. Soy una confinada más. Linda, Connie, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, fue un placer tenerte en confinada. Tienes que volver un día cuando estemos con la Mali para que nos podamos reír de las anécdotas de esa época cuando fueron familia. Cuando la Mali se comía a tu hermano. Cuando tu hermano se comía a la Mali. ¿Cuándo tu hermano se comía a la Mali? Querida, el domingo 25 se viene el plebiscito en todo Chile. No olvidemos, queridos amigos, que hay que ir con su lápiz pasta azul. ¿Tienes tu lápiz pasta azul para el domingo a sufragar? Tengo como cuatro por si acaso. Virgo, Mugaya, obvio. Igual compré cuatro y le compré parte a mi familia y también para regalar por si la gente no lleva. Entonces, chiquillos, el domingo tenemos que ir a votar. Por favor, vayan con su lápiz azul, con su jabón gel, con mascarilla, lleven agüita, bloqueador. Y carnet, el carnet. El carnet, que no se les vaya a olvidar de lo justo y necesario. Y dracos. También, cuando lleguen de votar, sigan la cobertura de T13 todo el día en T13.cl y todas sus plataformas digitales. Tú decides plebiscito 2020 este domingo. desde las seis de la mañana va a tener una cobertura total en T13 para que usted sepa cómo están funcionando los locales, votación, los cómputos, todos los entretelones que se van a llevar a cabo este domingo 25. Coni, un placer un besito, muchas gracias y no olvides que este domingo tú decides y desde las seis de la mañana es toda la cobertura del plebiscito. Muchas gracias, Coni, nos vemos. Gracias a todos los amigos que nos siguen todos los jueves en Confinada. Les mando un abrazo gigante la próxima semana. Volvemos con mi querida Amali. Muchas gracias, chicos, fue un desafío. Ahora vamos a tomar un copete y nos vemos la próxima semana en Confinada. Los quiero. Gracias, Claudito, gracias, Vale, gracias, Paula, todo el equipo que está detrás y que me apoyaron en este capítulo especial que estuve solita. Un besito y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós. Adiós.